Así es, nos vamos directamente a la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela con Marbelis Fernández, que a las 2 y 47 nos tiene información de último minuto. Adelante Marbelis. Así es, Bori, como ya tú lo decías, la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Dejamos con ustedes la dirigente Freddy Bernal. Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí acompañados de, compatriota, constituyente Julio Chávez y de nuestra próxima alcaldesa de la ciudad de Caracas, Erika Farías, que está en batalla, en campaña duro por los barrios de Caracas. Bueno, compatriota, como ustedes saben, cada lunes nosotros nos reunimos en la dirección del Partido, bueno, a revisar los temas políticos, bueno, la dinámica del Partido y fundamentalmente en este periodo donde vamos otra vez o vamos a seguir con los procesos electorales. Procesos electorales, bueno, caracterizados por la transparencia, por la paz y por la dinámica en la que se ha ejecutado cada proceso y donde uno no logra entender como una oposición que se fue por el mundo a pedir una intervención del país para que hubiese un cronograma electoral, después de que se ejecuta un cronograma electoral, se oponen a las elecciones. Bueno, ellos nunca le sabrán explicar a su militancia esa incoherencia en política. En ese mismo orden, la oposición señaló en las elecciones de gobernadores y gobernadoras que el CNE no había permitido sustituciones, caso totalmente falso. Por ello nosotros hoy, desde la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, ellos lo saben, pero les reafirmamos aquí en esta rueda de prensa del partido, que las sustituciones de candidatos y candidatas a las municipales se estarán ejecutando entre el día 6 y el día 7. ¿Qué significa eso? Que cualquier partido, sea del gobierno o sea de la oposición, que haya inscrito un candidato o candidata en cualquier de los 335 municipios y por alguna causa desee sustituirlo entre hoy, entre el 6 y el 7, puede sustituirlo o debe sustituirlo para que no vayan a salir después, que no se enteraron, que nadie se los dijo, etcétera, etcétera. Nosotros en el partido tenemos inscritos 335 candidatos y candidatas de la patria, de la revolución, leales a Chávez, leales al presidente Nicolás Maduro y fundamentalmente leales al pueblo de Venezuela. Listo para otra jornada democrática donde no tenemos la menor duda de que le vamos a dar una paliza. Se lo estamos diciendo, se lo estamos diciendo porque la diferencia entre la oposición y nosotros es que nosotros tenemos 18 años en campaña electoral, porque así nos lo enseñó el comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro. En cambio ellos pretenden ir a los sectores populares o a las urbanizaciones sólo cuando hay una elección. Esa es la gran diferencia y por eso es que van de derrota en derrota, porque ellos creen que la política se hace desde el Twitter y el Facebook. Ah, Erika, estos son los líderes del Twitter y el Facebook. No, los líderes del Twitter y el Facebook no van a derrotar a los líderes populares de la revolución socialista. El segundo tema es que mañana estamos conmemorando 100 años de una fecha histórica que partió en dos la historia de la humanidad, la revolución bolchevique, la revolución socialista de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 100 años de revolución, de lucha, de un salto histórico, de una Rusia en principio que estaba en el feudalismo, ¿cómo fue dando el salto hacia adelante? ¿Cómo se pasó de los ares al gobierno de los soviets, al gobierno del pueblo? Bueno, hoy, mañana se conmemoran 100 años y nosotros, y nosotras, como revolucionarios, como socialistas, nos sumamos a esa conmemoración de carácter mundial y por ello hemos convocado a una marcha de nuestros revolucionarios y revolucionarias que saldrá mañana a las 10 de la mañana, desde Can TV hasta Miraflores. Así que mañana es un día de fiesta internacional, un día de fiesta contra la opresión, un día de fiesta contra el fascismo, donde conmemoramos 100 años de la revolución socialista. En el mismo orden de ideas compatriota, esta Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, que coordina, como ustedes saben, nuestro compatriota vicepresidente, Diosdado Cabello Rondón, se solidariza y respalda total y absolutamente la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, donde se dio a proceder a la inmunidad, al allanamiento de la inmunidad, del señor exdiputado ahora, Freddy Guevara, apegado al artículo 200 de la Constitución, que dice de la siguiente manera, los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones, desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. Y sigue ahí el artículo. Ahora yo me hago la siguiente pregunta, o hago la siguiente reflexión. ¿Será que llamar a incendiar al país durante 120 días es una función de un diputado? ¿Será que instigar a quemar seres humanos vivos es una función de un diputado de la Asamblea Nacional? ¿Será que llamar a asaltar CDI y SRI es funciones de un diputado de la Asamblea Nacional? ¿Será que generar un clima de desasosiego, de confrontación entre venezolanos, secuestrar urbanizaciones, paralizar o tratar de paralizar los sistemas de distribución de alimentos, mandar a quemar centros de distribución de CLAP? ¿Eso estará inscrito dentro de las funciones de esta Constitución Nacional para un diputado? Todo el mundo sabe que no. Por tanto, se apega a derecho la decisión del TCJ de allanar la inmunidad al señor Freddy Guevara. Ahora miren la diferencia entre los revolucionarios, el comportamiento de los revolucionarios, y los líderes de la derecha. Nosotros nos revelamos el 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992. ¿Qué fue lo primero que dijo el comandante Hugo Chávez? Dijo, me hago responsable. Era la primera vez que alguien se hacía responsable de un acto político. Es más de 160 años de vida republicana. Hugo Chávez. Y bueno, Hugo Chávez fue juzgado junto con cientos de compatriotas. Y estuvo detenido varios años, apegado, bueno, al ordenamiento jurídico de ese momento, Constitución de 1961, luego el 27 de noviembre, igualmente. Ah, pero ahí nosotros nos salimos, primero nos salimos a llorar. Nos salimos a culpar a otro. Nos salimos a enredar el papagayo, diciendo que sí fui, pero no fui, yo era, pero no era. No, no, no. Fuimos responsables, dimos la cara. Nos hicimos responsables por los hechos del 4 de febrero y el 27 de noviembre. Y bueno, muchos estuvimos presos, y varias veces, en los calabozos del antiguo Bicic, en el cuartel San Carlos, en Yare. Ahora miren la diferencia con los señores de oposición. Ah, pero otra cosa. Nosotros estuvimos durante varios años, bueno, luchando para abrir camino a una revolución. Sí, pero nosotros no llamamos a que más seres humanos. Nosotros no le disparamos a la policía. Nosotros no nos enfrentamos a la Guardia Nacional. Nosotros no asaltamos centros de salud, ni centros de educación, ni incendiamos mercal, ni quemamos caravanas de alimentos. No hicimos eso. Ah, que hicimos una rebelión, porque estamos convencidos de que la única manera que había en ese momento era una rebelión. ¿Por qué? Porque se habían utilizado todos los mecanismos, todos los mecanismos de la Constitución del 61. Y nos quedó solo uno, rebelarnos en función del pueblo de Venezuela. Como diría Nicolás Maduro, palabra cierta, presidente Maduro. Bueno, camarada, entonces, ¿cuál es la diferencia con la oposición? A un hecho notorio, público y comunicacional, o va a decir Frey Guevara que no llamó a derrocar el gobierno al presidente Nicolás Maduro. O va a decir Frey Guevara que no llamó a bloquear financieramente el país. Bueno, eso está en todas partes. O los apagones, o actos de saboteo de todo tipo. Frey Guevara son actos criminales, son actos terroristas. Frey Guevara es un terrorista. Frey Guevara es un criminal que utilizó menores de edad, niños. A niños les dieron bombas molotó, les pagaron, les dieron droga. Eso lo sabe el país, eso lo sabe el mundo. Entonces, ese criminal tan valiente, el pichón de Hitler, el pichón de Hitler, entonces ahora que se le allana la inmunidad, sale como corriendo a llorar y a esconderse allá. ¿Cómo hacen? Las ratas, así hay que decirlo. Huyendo como las ratas. Ah, ¿por qué no hagas la cara? ¿Por qué no hagas la cara ante la ley? ¿Por qué no te presentas ante la justicia? Como hicimos nosotros. ¿Por qué no hagas la cara? Porque son cobardes, porque son mentirosos, porque son manipuladores, porque son engañadores de su gente, porque engañaron a su gente una y otra y otra vez, porque les dijeron que si trancaban las calles, iban a derrocar al presidente Nicolás Maduro, porque les dijeron que si incendiaban el país, iba a haber una invasión de parte de Donald Trump, porque dijeron que no habría constituyente, y por supuesto el pueblo valiente, el pueblo sabio, la inmensa mayoría de venezolanos y venezolanas no se dejaron manipular. Lamentablemente, sectores de oposición se dejaron manipular y ahí está el resultado. Entonces, esa es la diferencia, hay que dejarla clara, por eso la repito. Los revolucionarios damos la cara en las buenas y en las malas. Cuando acertamos y cuando nos equivocamos, también damos la cara, porque lo hemos hecho en múltiples oportunidades. Cuando ganamos damos la cara y cuando perdemos también. Cuando perdimos el referéndum, el primero que salió fue el comandante Hugo Chávez, de inmediato, ni se había terminado siquiera de contabilizar todos los votos. Y cuando perdimos la Asamblea Nacional, el presidente Nicolás Maduro a los pocos minutos estaba reconociendo el triunfo de la oposición transitorio, pero lo estamos reconociendo. Esa es la gran diferencia entre los líderes y los pseudo líderes, o los pichones de Hitler, que juegan a Hitler y pues salen corriendo, huyendo, pidiendo perdón y que yo no fui, etc. Esos son los líderes de ustedes, tristemente. Por eso es que la oposición es la hora de que se busquen unos líderes decentes, trabajadores, que construyan una alternativa, porque si no usted va a seguir de fracaso en fracaso. Y por último, y por último, terminar diciendo lo siguiente que, que bueno, Frey Guevara, aquí está la Constitución, y está la Asamblea Nacional Constituyente Soberana, pero no solamente Frey Guevara, todo aquel diputado a la Asamblea Nacional, que haciendo mal uso de la Constitución, viole y pisotee los derechos constitucionales que están aquí previstos, bueno, el Estado está en su deber de actuar. La Fiscalía tiene que actuar, tiene que actuar. Si hubiese otros diputados o diputadas en la misma condición, el señor Fiscal General de la Nación, Tarek William Satt, tiene que actuar, y el TSJ tiene que actuar. ¿De acuerdo a qué? A lo previsto en esta Constitución. Así que bueno, el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho en mileses, no se equivoquen, no se equivoquen, no se sigan equivocando con la revolución. Una cosa es que seamos pacientes, tolerables, bueno, hasta el infinito, pero aquí está una Constitución, y nosotros tenemos el deber de defenderla. La hemos defendido y la vamos a seguir defendiendo. Y bueno, solo termino diciendo que estamos de fiesta, una vez más, de fiesta electoral. Primero paz constituyente. En paz constituyente fuimos a elecciones gobernadoras y gobernadoras, y arrasamos. Y ahora estamos en Navidad, aunque ellos jugaron a que no hubiese Navidad, estamos en Navidad. Estamos de Navidad y en Navidad. Cada quien estamos colocando en nuestra casa, nuestro bolito, nuestro pesebre, adornando. Estamos de fiesta. Y ya los anuncios los ha hecho el presidente. El clan navideño, el clan para las ayacas, los juguetes. Bueno, el presidente Nicolás Maduro, siempre protegiendo a nuestro pueblo, siempre defendiendo a nuestro pueblo. Y vamos a trabajar, y estamos trabajando con Erika. Bueno, los esperamos, pues. Los esperamos, pues. Ya sabemos el día y la hora. Los esperamos. Porque le vamos a dar una batida. Los vamos a arrasar. No solamente en toda Venezuela. Los vamos a arrasar en Caracas. Porque ya Erika está en la calle. Cuatro, cinco actos diarios. Porque así somos nosotros. Así somos nosotros. Y que mire, mire, unidos, mire, como un solo bloque, ¿ves? Un puño, un puño, como un solo bloque. Porque en revolución, seguimos la consigna que nos dio el comandante Hugo Chávez. Unidad, lucha, batalla, y victoria. Así que, bueno, seguimos trabajando, seguimos celebrando, seguimos de fiesta, seguimos con una alegría, seguimos ejerciendo la ley y la constitución, y seguimos, bueno, trabajando para la próxima victoria. El 10 de diciembre será victoria nacional. Estamos trabajando para ganar las 335. ¡Ay! Ustedes habían dicho, se burlaban de nosotros cuando le habíamos dicho que íbamos a ganar la mayoría de las gobernaciones. Chupen la burla. Le estamos diciendo que vamos a arrasar en todo el país. ¡Búrlense, paí! ¡Búrlense! Y a la medianoche, por ahí del día 10, veremos quién ríe de último. Quién ríe de último, ríe mejor. Bueno, compadre, con todo gusto, las preguntas del caso. Buenas tardes. Solo tenemos una pregunta y la realiza Marbelis Fernández por BTV. Buenas tardes. Buenas tardes, Marbelis. En los últimos días, se ha rumorado un supuesto conflicto que existe en el Partido Socialista Unido de Venezuela, específicamente en Carabobo. Esto debido al allanamiento que se realizó en unos galpones donde fueron encontrados alimentos y productos de los CLAP. ¿Es esto cierto o no? Y la segunda pregunta es en relación nuevamente a Freddy Guevara. El canciller, el embajador de Chile, se ha demostrado dispuesto a ayudarlo ante esta situación. ¿Qué opinión le merece? Bueno, perfecto. Bueno, nosotros somos respetuosos de la Constitución. Dentro de la Constitución, todo. Fuera de la Constitución, nada, con respecto a Freddy Guevara. Hay una Asamblea nacional, constituyente, poder plenipotenciario, soberano, esperemos el dictamen de la Asamblea Nacional constituyente soberana. Hoy mismo. Hay debate. Creo que en pocos minutos hay debate de la Constituyente. Y lo que diga la Constituyente, amén. ¿Por qué? Porque es quien interpreta, no interpreta, la que hace cumplir la Constitución. con respecto al supuesto conflicto que hubo en Carabó. Fíjense. Fíjense, voy a las diferencias igualmente. Nosotros primero somos un partido disciplinado. Y a esa manipulación estamos suficientemente acostumbrados. Y a los supuestos montajes estamos suficientemente... No nos sorprende. No nos sorprende nada. Nada nos sorprende. Recuerdo aquel 6 de diciembre cuando me colocaron a mí al lado de Freddy Gobella. Y Freddy Gobella estaba en el exterior y yo estaba en Caracas. Y yo mismo vi ese montaje. Ahí lo vimos. Nosotros estamos acostumbrados a los montajes de la oposición. Ahora quiero aclarar aquí algunas cosas porque es importante. ¿Cómo se distribuyen los CLAP? Y ustedes saben que yo de eso sé algo, ¿no? ¿Cómo se distribuyen los CLAP? Hay tres tipos de CLAP. Está el CLAP que elaboran los gobernadores y gobernadoras. Especie de bolsa, pero es un CLAP. Luego está el CLAP que elabora Mercal. Y está el CLAP importado. Entonces los CLAP es una combinación de tres tipos de CLAP. El CLAP que elaboramos en Mercal es con producto nacional, 100%. El CLAP que elaboran los gobernadores y gobernadoras igualmente. Y el CLAP importado. ¿Los CLAP van a centros de acopio? Van a centros de acopio. Y nosotros, el gobierno revolucionario, tenemos centros de acopio por todo el país. Ahí se acopia, se aglutinan X cantidad de número de CLAP para luego ir a los municipios y los municipios van al territorio. Ese es el mecanismo. Entonces, por supuesto, en Valencia no solamente hay un centro de acopio, señores opositores, hay cuatro centros de acopio. No hay uno ignorante, hay cuatro centros de acopio. Como ese, hay tres más. Si ustedes quieren, nos ponemos de acuerdo y los visitamos entonces. Los invito a un recorrido para que ustedes vean cómo funcionan los centros de acopio de todo el país. Edica tenía un encogede y es por diversas partes del país. Ahora, yo quiero recordar que el compatriotas de Francisco Meliax, ¿verdad? Él entregó la gobernación el 13 de junio, hace cinco meses. Y en Carabobo, de hace cinco meses para acá se han distribuido dos millones de CLAP. Ahora, ¿cuántos CLAP había en ese centro de acopio? 7.735 cajas. 7.735 cajas. ¿Cuántos CLAP se distribuyen en Carabobo cada semana? 100.000. Entonces, tener 7.000 cajas, cuando debo aglutinar 100.000 para distribuirlas, es acaparamiento. No, señores, eso no es acaparamiento. No hubo ningún acaparamiento de CLAP en el Estado Carabobo. No hubo. Y lo que hubo allí fue una burda manipulación mediática. Así lo llamamos, una burda manipulación mediática. Y Carabobo sigue funcionando. Es más, les voy a decir una cosa. Nosotros estamos en un proceso de auditoría de todo el país, porque en proceso permanente, chequeamos los CLAP, revisamos denuncias, vamos, mandamos los inspectores presidenciales, y uno entre los estados de mayor distribución está Yaracuy, está Cogedes y está Carabobo, entre los que mejor se está haciendo la distribución de los CLAP. Así que yo lo quiero decir, primero, como secretario general de los CLAP, y segundo, a nombre de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y, si hubiese algún conflicto en alguna parte del país, nosotros sí tenemos disciplina. Esa es la diferencia, porque aquí hay una cabeza, Presidente de la República, Líder de la Revolución y Presidente del Partido. Y está el segundo al mando, el camarada de Diosdado Cabello, que nos reúne cuantas veces él quiera hacerlo. Si hubiese algún conflicto entre algún líder, aquí no salimos a despotricar en la calle, no salimos a decir que el otro es ladrón y que el otro no sé qué, que no sé cuándo. Yo oí a Ramos Ayú, yo oí a Capriles, que dijo que Ramos Ayú era un cáncer dentro de la MUT. Eso no lo dije yo. Eso lo dijo Capriles, eso no lo dije yo. Y luego Capriles le dijo, y luego Ramos Ayú le dijo a Capriles, y tú que andabas con Caldera cobrando comisión, eso no lo dije yo. Eso yo lo vi, yo lo escuché. Entonces, la oposición dirime sus conflictos despotricándose, desgarrando desde la vestidura. Nosotros no nos descalificamos, ¿saben por qué? Porque somos revolucionarios, porque pertenecemos a un partido y porque tenemos disciplina revolucionaria. Si llegase a haber algún conflicto en un municipio, ¿cuál es el problema que lo haya? Lo llamamos aquí, llamamos a las partes y le decimos las reglas y le sacamos, ¿qué? El libro rojo del partido y el libro rojo del partido dice qué puedes hacer, qué no puedes hacer y los compatriotas, ¿qué dicen? Entendido y se van para la casa a cumplir la orden del partido de la revolución. Pero compatriotas, porque nosotros siempre andamos con la verdad, levantamos la cara, nosotros no andamos en medias tintas y no somos ambiguos. Nosotros, ah, el otro detalle, ahí en ese centro de acopio de alimentos, no había medicinas, otra mentira, otra falsedad de la oposición. Ahora, termino diciendo lo siguiente, ¿ustedes creen que con ese cuento que les ha fracasado ya durante 18 años pueden seguir ganando afecto? Ya, cambien ya, busquen otro modelo ya, asesórense, pero no con Rendón, Rendón los tiene, fracaso es fracaso, búsquense otros asesores, porque si ustedes creen que engañando, bueno, bueno, qué pasa que ahorita Jorge es ministro de comunicación, pero podríamos prestar algunos asesores, Jorge, Jorge los podría asesorar bien, Amelia también es un buen asesor en campañas electorales, nosotros tenemos buenos asesores, bueno, si usted le pide una carta al presidente Nicolás Maduro, presidente Nicolás Maduro, ante la dispersión y locura de nosotros, queremos que alguien nos asesore, bueno, lo mejor presidente Nicolás Maduro, quién sabe, considera un asesoramiento para ustedes, pues la mulla desapareció, para los que quedan por ahí sobreviviendo, así que bueno, compatriota, aquí lo que hay es alegría, aquí lo que hay es trabajo, y aquí lo que es victoria popular, que Dios lo bendiga y hasta la victoria siempre, seguimos trabajando y en victoria, gracias. Escucharon las declaraciones del dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Freddy Bernal, quien en esta rueda de prensa aclaró lo que es el tema de la sustitución de los candidatos a las elecciones municipales a realizarse el próximo 10 de diciembre, que sí inició el día de hoy este proceso hasta mañana 7, también desmintió el supuesto conflicto que se había rumorado que existía dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela y convocó a la movilización a realizarse este martes desde la Cantebé hasta el Palacio de Miraflores. Nosotros desde este lugar retornamos nuevamente con ustedes al estudio, Boris.